...del 1 al 28 de febrero se puede ver en el Centro Polivalente La Vargaña de Candás... ...la exposición titulada Recuerdos Digitales de Carreño. La muestra es un paseo por la historia del Consejo a través de fotografías inéditas... ...aportadas por la ciudadanía. Una visión hasta hace poco en papel y ahora digitalizada... ...de la historia y de las gentes del Consejo de Carreño. Gracias por ver el video.